La sombra oscura que allá en el valle su culte murió Nosotros somos, sol que fulgura, carabineros de la nación Ferme los temas, la sombra oscura que allá en el valle su culte en Dios Nosotros ¡Viva Chile! ¡Porque a Chile quiero! ¡Porque a Chile quiero! ¡Apoyo a carabineros! ¡Porque a Chile quiero! ¡Apoyo a carabineros! Chicos, chicos, esto ha sido un homenaje Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estar ahí Vamos a hacer